Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien. Por sus casas todo esté tranquilo. Y como pueden observar, pues el tema que vamos a tratar en esta clase es el tema número treinta y dos, donde vamos a hablar de el capítulo de Electrólisis, que viene a ser una de las aplicaciones de la electroquímica. Como siempre, pues vamos a empezar con la parte teórica y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto antes de desarrollar los ejercicios de la práctica correspondiente. Bien, en primer lugar vamos a hablar pues de la electroquímica. Como su nombre lo dice, en esta parte, jóvenes, de la química vamos a estudiar la relación que existe entre la electricidad y los cambios químicos que experimenta la materia. Eso se llama electroquímica. Relación, pues, de la electricidad con la química. En esta parte, jóvenes, se conocen dos tipos de relaciones, ¿no? En esta primera clase vamos a ver la primera relación o la primera aplicación y la clase posterior, pues, la siguiente, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, que existe una relación directa entre los cambios que experimenta, pues, la materia en relación a electricidad. Y hay muchos casos comunes y ejemplos también. Bien, si tenemos un objeto material y nosotros le aplicamos la corriente eléctrica a ese objeto, este se va a alterar. Y si es un ser vivo, como nosotros, la alteración, pues, es más drástica, ¿no? Nos podemos electrocutar. Pero también podemos provocar que una sustancia inerte, como una sal, un óxido o un ácido, inclusive el agua, reaccione al aplicar la corriente eléctrica. En ese tipo de reacción, las moléculas, ¿no?, del compuesto se van a descomponer mediante una lisis o ruptura provocado por la electricidad. Ese proceso se llama electrólisis o electrolisis, ¿no? Donde vamos a provocar la ruptura de una molécula aplicando corriente eléctrica. Ese es el primer proceso. Y eso es lo que vamos a tratar en esta clase. Pero vamos a ver también, jóvenes, que nosotros, a propósito, podemos llevar a cabo ciertas reacciones químicas donde se pierdan y ganen electrones, que son las reacciones redos, y hacer que estos electrones circunen por un cable eléctrico. Se muevan de un punto a otro por un cable eléctrico y mediante este proceso estaríamos generando corriente eléctrica a partir de una reacción química. Esa es la segunda aplicación. Así se construyen, ¿cómo se llaman? Pues las pilas y las baterías, ¿no? Por ejemplo, las pilas de sus celulares. Se construyen jóvenes mezclando diferentes sustancias químicas que cuando reaccionan, liberan electrones que se mueven por un cable eléctrico y hacen que funcione sus equipos tecnológicos, ¿no? Como su celular, su laptop u otro equipo que requiera electricidad. Quiere decir que por una parte yo puedo utilizar la electricidad para provocar una reacción y por otra parte puedo utilizar una reacción para generar corriente eléctrica. Dos aplicaciones. La primera, donde vamos a utilizar la electricidad, vamos a tratar a los jóvenes en esta clase. En ese sentido, aquí vamos a hablar de la electrólisis. La electrólisis es aquel proceso donde se aplica corriente eléctrica del tipo continua. Esta corriente puede salir únicamente de las pilas y las baterías. Esta corriente se va a aplicar a ciertas sustancias conductoras llamadas electrolitos, provocando su descomposición. Esa descomposición va a ser una reacción redox y va a ser pues una lisis. Por eso lo llaman electrólisis. Voy a utilizar, jóvenes, la corriente que sale de una pila o una batería, lo voy a aplicar a un objeto, a un cuerpo que conduce la electricidad llamada electrolito y voy a provocar que las moléculas se rompan mediante una reacción redox de descomposición o una lisis. Este proceso de descomposición redox ocurre en un dispositivo llamado la celda o cuba electrolítica. Que en su forma más sencilla se muestra en el siguiente esquema. Aquí hay una imagen, miren, del dispositivo donde se lleva a cabo la electrólisis. Pueden ver las siguientes partes, ¿no? Consta de un recipiente que va a contener al material que yo voy a aplicarle la corriente eléctrica. Ese material se llama electrolito. Un electrolito es un cuerpo, jóvenes, que en su interior contiene iones, cationes y aniones. Por eso este electrolito conduce la electricidad. No puede ser cualquier material. Debe ser aquel que contenga iones positivos y negativos. Bien, a este cuerpo electrolito le voy a aplicar la electricidad. Que va a venir, jóvenes, de una pila en este caso. Puede ser una batería o cualquier otro dispositivo que produzca corriente eléctrica continua. Esta pila la voy a conectar a dos terminales eléctricos, dos barras metálicas normalmente, que van a hacer contacto con el electrolito. Esas barras metálicas se llaman electrodos. Y van a ser de dos tipos. Uno se va a llamar cátodo y otro se va a llamar ánodo. El cátodo es el electrodo negativo en esta celda y el ánodo es el electrodo positivo. Mediante estos electrodos va a llegar la electricidad. Y el electrolito, al recibir esa electricidad, se va a descomponer. Va a ocurrir con análisis. Significa, jóvenes, que la electrólisis es un proceso provocado. O sea, un proceso que consume electricidad. Es un proceso, dice, no espontáneo. La reacción no ocurre por sí sola. Yo lo estoy provocando al aplicar la corriente eléctrica. Cuando conecto los electrodos con el electrolito, los iones presentes van a viajar en una dirección particular. Los cationes van a ir al cátodo. Recuerden que los cationes son iones positivos. Porque el cátodo es negativo. O sea, cargas opuestas se atraen. Y los aniones van a ir, jóvenes, al ánodo. Porque el ánodo es positivo y los aniones son negativos. Cuando hagan contacto con este electrodo en la superficie, va a ocurrir la reacción redos. Estos iones se van a volver neutro mediante el proceso redos. Un cation para que se vuelva neutro, debe recuperar los electrones que ha perdido. Va a ganar electrones. Y la segunda reacción redos se llama reducción. Mientras que estos aniones, para que se vuelvan neutro, deben perder los electrones que previamente habían ganado. Y en el proceso redos, eso se llama oxidación. Los cationes van a ir al cátodo y ahí se van a reducir y recoger como producto. Los aniones van a ir al ánodo y ahí se van a oxidar y recoger como producto. Y al final, jóvenes, voy a sacar dos productos que van a ser los componentes de un compuesto más grande que se ha roto, se ha fragmentado, que ha participado en la lisis. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí yo puedo tener cloruro de sodio, aplico la electricidad y voy a separar el sodio por un lado y el cloro por un lado. Ya tengo dos productos de mucha utilidad en la industria. Porque el cloro lo puedo utilizar en la potabilización del agua, por ejemplo, en el sodio, para fabricar pilas y baterías o fabricar detergentes o lejías. Lo mismo, jóvenes, si ahí solamente hubiese agua, aplico la corriente eléctrica y rompo la molécula de agua. Voy a tener hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. El oxígeno lo puede envasar y llevar a la industria o a los hospitales para tratar problemas respiratorios. Y el hidrógeno, que sale por el otro lado, también lo puede envasar porque es un gas y venderlo como combustible, porque el hidrógeno es uno de los mejores combustibles. Entonces, el electrólisis no ocurre por las puras. Se hace con una finalidad de obtener sustancias elementales que estaban formando parte de un compuesto más grande que al aplicarle la corriente eléctrica lo fragmente, lo separe, ¿no? Esa es la idea. Bien, en el esquema anterior, la fuente de corriente eléctrica, la pila, suministra jóvenes corriente a través de los electrodos cátodo y ánodo. Pocos jóvenes que en física ustedes deben haber tratado o mencionado que hay dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua que se genera, en este caso, pues por las pilas y las baterías. Los electrones circulan en una sola dirección y la corriente alterna, suministrada por las centrales eléctricas, ¿no? A nosotros nos llega por los tomas corrientes, esa corriente alterna. Pero para utilizarlo se debe transformar en corriente continua, por eso utilizamos los transformadores, ¿no? Por eso los cargadores de los celulares utilizan corriente continua y en el enchufe, ahí está el transformador, ahí está convirtiendo la corriente alterna que llega pues por el tomacorriente en continua para que sea utilizada en la batería, ¿no? Bien, los electrodos entonces van a suministrar la corriente eléctrica al electrolito y al llegar a la corriente va a ocurrir pues la reacción. Recuerden que los cationes van a ser atraídos por el cátodo, de ahí el nombre, cationes cátodo, y los aniones van a inhalar anodos, aniones ánodos. ¿Por qué? Porque tienen cargas opuestas. Al llegar la corriente eléctrica al electrolito, los cationes son atraídos por el cátodo, que es negativo, y en su superficie se reducen, o sea, ganan electrones y se vuelven neutros. Mientras que los aniones son atraídos por el ánodo, que es positivo, y en su superficie se oxidan y se vuelven neutro, y luego se recogen como producto. Las reacciones son las siguientes, ¿ah? La oxidación, que es la pérdida de electrones, ocurre en el ánodo, hay que recordar ello. Los aniones se oxidan en el ánodo, pierden electrones y se descargan. Por ejemplo, aquí tenemos un anión, A de carga menos N, va a ir al ánodo y ahí se descarga, se vuelve neutro, pierde los electrones que tenía, y esos electrones se mueven por el cable, jóvenes, de la pib. Mientras, pues, que en el cátodo ocurre reducción ganancia de electrones. Los cationes se reducen en el cátodo. El cation, aquí, de carga más N, va a ganar electrones y se va a volver neutro. Se van a reducir. Estos electrones jóvenes son los mismos que han sido perdidos acá. Significa que los electrones que se pierden en la oxidación viajan hacia el cátodo y ahí se ganan en la reducción. Hay un movimiento de electrones desde el ánodo, donde se pierde, hacia el cátodo, donde se va a ganar. Eso cierra el circuito eléctrico del sistema. Hay que recordar ello, ¿Ah? En el electrodo ánodo ocurre la oxidación y en el electrodo cátodo ocurre la reducción. Pérdida, ganancia de electrones. El número de electrones perdidos o ganados, que aquí hemos llamado N, va a depender, jóvenes, de la carga, pues, de los iones, ¿No? Si este es un anillo de carga menos 2, va a perder, pues, los electrones. Si este es un cation de carga más 3, va a ganar 3 electrones. Hay que conocer ese número para los cálculos matemáticos que vamos a hacer. En los problemas, me pueden dar de frente la reacción. Aquí hemos puesto A y M, cualquier material. Pero me pueden dar de frente, como en el examen de admisión, le van a dar los iones, ¿No? Que van a ir al ánodo, al cátodo, y para conocer cuántos electrones se van a ganar o perder. O me pueden dar la fórmula del compuesto que forma los cationes y los aniones para saber qué carga tiene. Bien. Hablemos de las partes ahora de la celda, ¿No? Electrodos. Los electrodos jóvenes son los terminales los que hacen contacto con el electrolito. Son el cátodo y el ánodo. Y pueden ser de dos tipos, ¿No? Hay electrodos inertes cuya única función es hacer que llegue la corriente para que ocurra, pues, la lisis, pero no participan de la reacción. O sea, se colocan al inicio y se sacan al final en la misma cantidad. No se consumen los electrodos. Se llaman electrodos inertes. Pero hay algunos electrodos que además de hacer que llegue la corriente al electrolito también se consumen. Participan del proceso ruedo. Eso se llama electrodos activos. En la mayoría de los casos jóvenes en la electrólisis, en las celdas electrolíticas se van a utilizar electrodos inertes. En cambio, en las pilas y las baterías que son otro tipo de celdas, ahí se van a utilizar electrodos activos porque se van a consumir y desgazar. Por eso las pilas se pueden recargar. En cambio, estas celdas van a utilizar normalmente el cátodo y ánodo que son inertes. Los electrodos, recuerden, son los terminales del circuito eléctrico externo, son los terminales de la pila o la batería. Su función es hacer llegar con la corriente eléctrica al electrolito. Sobre su superficie se van a desarrollar los procesos que hemos mencionado. En el cátodo, reducción. En el ánodo, oxidación. Si el electrodo solo suministra corriente eléctrica y no participa del proceso ruedo, se llama electrodo inerte o muerto. Solamente pasa electricidad y listo. Los electrodos inerte más comunes son el platino, esto le pueden preguntar en teoría, y el grafito, que es una variedad de carbono negro. Estos electrodos se conectan con la pila y se colocan con el electrolito para llevar a cabo la reacción. Aquí tengo algunas imágenes, miren, estos son electrodos de platino. Ahora, en el dibujo que hemos visto, hemos visto una barra sólida, pero no siempre es así, puede ser así en espiral para maximizar el área o puede ser así en malla si los productos son gaseosos y están burbujeando. Estos son electrodos de platino. Inerte, solamente pasa la electricidad, llega el electrolito y al final se recoge igual. Estos son electrodos de grafito. Esto ustedes alguna vez lo han visto en las pilas, ha roto una pila y hay una barrita negra en el medio. Carbono, grafito. También son electrodos inertes, se conectan y se hacen contacto con el electrolito pasa a la electricidad pero no se consume. Al inicio y al final va a estar en la misma cantidad. Si el electrodo de jóvenes además de suministrar corriente eléctrica participa del proceso de reos, o sea, se consume, se denominan pues electrodos activos. Los electrodos activos más comunes son los metales de transición de la tabla periódica, metales del grupo como el zinc, el cobre, el hierro, el cromo, esos materiales sí participan de la reacción química y se consumen. En esta parte no conviene usarlas porque sería un gasto y una pérdida de dinero. Normalmente aquí se utiliza electrodos inertes. Pero hay otras celdas que vamos a ver en las próximas clases donde sí se van a utilizar electrodos activos porque me conviene que él se consuma porque al consumir se van a generar muchos electrones y va a hacer que el dispositivo genera corriente eléctrica en gran cantidad como las pilas y las baterías mismas. Las pilas de litio contienen litio que sí se consume como electrodos. Por eso generan corriente eléctrica de gran intensidad utilizadas en las baterías de los teléfonos celulares de alta gama por ejemplo. Pero en esta parte de electrólisis vamos a ver que vamos a utilizar principalmente electrodos inertes. ni siquiera se va a mencionar el electrodo de qué material está hecho porque no se va a consumir. En cambio las clases posteriores si vamos a utilizar electrodos activos y vamos a conocer quién es y cuánto se ha consumido. Electrolito. El electrolito jóvenes es el material que está dentro del recipiente y es el que va a sufrir la lisis el que se va a descomponer. Corresponde entonces al material conductor que se encuentra en el interior de la celda o cuba electrolítica. Puede ser una sola sustancia que ha sido derretido o fundido como las sales y óseos metálicos que son compuestos iónicos o puede ser sustancias que están en solución disueltas jóvenes en agua que contienen iones pero siempre debe haber iones para que sea un electrolito. Si no hay iones no es un electrolito. Es así. Puede ser una sola sustancia como las sales y óseos metálicos que cuando se les derrite o se les funde los iones se separan y conducen la electricidad como en estos casos. Fíjense acá. El clube de sodio es un compuesto iónico que no conduce la electricidad en su forma sólida porque los iones están atrapados en un cristal pero cuando se les derrite a alta temperatura los iones se separan y se convierte en un electrolito. Ahí sí estando derretido yo puedo aplicar la electricidad y separar el sodio y el cloro y obtenerlo como producto. Lo mismo pasa con este óxido de aluminio. Se me hizo un material sólido iónico no conduce la electricidad pero cuando lo caliento y lo derrito puedo separar los iones ahí sí conduce la electricidad. Puedo aplicar la corriente eléctrica y obtener aluminio neutro por un lado y oxígeno gaseoso por el otro lado. Esa es la aplicación del electrolito. Por ejemplo este óxido de aluminio existe en grandes cantidades de jóvenes en la naturaleza lo mismo que la sal la sal pues abunda. Yo esta sal la puedo llevar a un laboratorio calentar derretir aplicar la corriente eléctrica y tengo pues como producto sodio y cloro que son materiales muy preciados en la industria lo mismo que el aluminio y el oxígeno. Por eso se lleva a cabo la electrónica. Claro que este proceso de derretir y luego separar a los componentes utilizando electricidad es muy costoso porque se requiere altas temperaturas y uso de gran cantidad de electricidad. A veces es más conveniente en vez de derretir a los materiales disolverlos en agua ¿no? Disolverlos en agua y aplicar la electricidad. Solo que eso tiene pues algunos inconvenientes como vamos a ver. Evidentemente jóvenes las celdas que operan con materiales derretidos están hechos de materiales resistentes no puede ser cualquier celda ¿no? En el ejemplo que hemos puesto hemos puesto un recipiente de vidrio y eso no resistiría pues materiales fundidos ¿no? Para materiales fundidos como en estos casos cloro de sodio o de aluminio la celdas deben estar hechas jóvenes de cerámica o de acero para poder resistir a altas temperaturas. Son celdas especiales. Los electrolitos también pueden ser soluciones acuosas de otro tipo que contienen pues sales ácidos hidróxidos o cualquier material que genere iones de tal manera que conduzca por la corriente de aire. La ventaja jóvenes de utilizar soluciones acuosas como electrolitos es que garantizo la conducción a bajas temperaturas no tengo que calentar hasta que se derrite como en los casos anteriores ¿no? Y la celda puede ser sencilla un recipiente de vidrio agua con sal ya tengo el electrolito ¿no? O agua con hidróxido o agua con ácido ¿no? Ya tengo pues un electrolito aplico la electricidad y obtengo los productos es más barato y más sencillo pero la desventaja jóvenes es que en ese electrolito no solamente va a haber cation y anión de las sales ácidos o hidróxidos sino también el agua va a estar presente cosa que cuando aplico la electricidad no solamente el cation y el anión se van a descomponer sino también el agua puede participar y puede crearse productos secundarios que yo no deseo ¿no? Entonces aquí hay pues una limitación la ventaja es que el electrolisis de soluciones ocurre a bajas temperaturas y en las celdas sencillas pero la desventaja es que hay otros materiales dentro del electrolito que también pueden generar productos inesperados ¿no? que no deseamos obtener por ejemplo miren esta sal que es nitrato y plata cuando resuelven agua genera iones y aquí puedo aplicar la electricidad para obtener plata y obtener pues productos de este material o puedo tener ácido sulfúrico ¿no? lo disuelvo en agua esto es acuoso agua se separan los iones aplico la corriente eléctrica y puedo tener hidrógeno y utilizarla como combustible esa es la ventaja pero la desventaja es como aquí también hay agua no se indica pero porque el agua se solvente también puede participar de la reacción redox puede ocurrir la lisis del agua y obtener algo que yo no espero pues obtener ¿no? esa es la desventaja por lo tanto hay que controlar bien el electrolito y la cantidad de electricidad para obtener lo que yo espero pues obtener ¿no son electrolitos? y esto es pregunta también de examen de admisión la forma fundida de compuestos covalentes moleculares o soluciones a cosas moleculares como por ejemplo si yo disuelvo azúcar en agua alcohol en agua la urea en agua hay no hay iones porque estas sustancias no son iónicas son sustancias covalentes moleculares ¿no? y al no haber iones no son electrolitos ahí no va a ocurrir electrólisis electrólisis solamente ocurre cuando el material donde voy a aplicar la electricidad tenga iones libres sea un electrolito porque si no lo es por más que aplique electricidad no va a pasar nada no va a pasar nada porque al no haber iones no hay conducción eléctrica no hay lisis entonces hay que tener cuidado ¿no? si voy a llevar a cabo un electrolisis debo escoger bien quién va a ser el electrolito antes de aplicar la corriente eléctrica porque puede que no pase nada por ejemplo si uso azúcar como hemos mencionado uso alcohol urea o algún plástico o algún detergente ¿no? o incluso pues grasas y aceites disueltos no en agua sino en otros solventes no va a haber electrolisis porque no hay iones estas sustancias no generan iones ¿quiénes generan iones? las sales óxido metálico que son iones los ácidos e hidróxidos pues que generan iones ¿no? de acuerdo con la teoría de ácidos y bases que hemos visto generan iones ¿no? entonces hay que tener cuidado en esta parte por último vamos a ver acá los procesos electrolíticos donde vamos a ver ya la aplicación de la electrolisis ¿qué cosas son los procesos electrolíticos? los procesos electrolíticos jóvenes son las reacciones de electrolisis que ocurren en las celdas que hemos mencionado y se llevan a cabo con la finalidad de obtener productos específicos o sea yo voy a escoger un electrolito lo voy a derretir o disolver en agua voy a aplicar la corriente eléctrica para separar sus componentes mediante la lisis lo voy a hacer con una finalidad y es obtener jóvenes un producto pues particular ahora en esta parte vamos a ver dos cosas ¿no? que piden en el examen de la misión conociendo quién es el electrolito vamos a indicar qué se va a obtener como producto o sea qué va a salir del electrodo cátodo y qué va a salir del electrodo ánodo ¿no? por oxidación y reducción y segundo jóvenes conociendo qué se va a obtener como producto y conociendo la cantidad de electricidad que estoy utilizando voy a averiguar qué cantidad de material voy a obtener cuántos gramos va a salir de plata cuántos gramos va a salir de cromo cuántos gramos va a salir de oxígeno de hidrógeno o del producto que yo quiera obtener esa es la parte cuantitativa la parte cualitativa es averiguar qué se va a obtener si disuelvo tal cosa y aplico la electricidad qué va a salir del producto y para ello yo debo conocer quién es el electrónico entonces aquí vamos a ver algunas reglas jóvenes porque predecir esto requiere el conocimiento de una propiedad más avanzada llamada el potencial de oxidación y reducción como no conocemos eso porque eso se ve en la parte de celdas galvánicas o pilas galvánicas vamos a aplicar reglas para saber qué se va a obtener primero electrólisis de sustancias fundidas o en estado líquido si tenemos un electrolito y lo derretimos para separar sus iones y aplicamos la electricidad se puede saber exactamente qué se va a obtener como producto la regla dice lo siguiente en estas electrólisis que ocurren en altas temperaturas porque son materiales fundidos o derretidos las únicas especies en el electrolito son los iones constituyentes el catión y el anión que forma parte pues del electrolito por lo que sus productos son las formas neutras de dichos iones es decir si yo tengo por ejemplo miren estos electrolitos acá floresodio óxido de hierro sulfuro de calcio todos en estado líquido a la vez derretido estos van a ser sus iones anión catión o catión anión ¿quiénes son los cationes? los cationes son los metales y los aniones son los no metales cuando yo aplique la corriente eléctrica todos estos cationes van a ir al cátodo y ahí se van a obtener como productos neutros porque van a ganar electrones él gana un electrón él gana dos electrones él gana dos electrones y los voy a recoger como producto estos aniones que son los no metales al aplicar la corriente eléctrica van a ir hacia el ánodo y ahí se recogen como producto se van a oxidar van a perder electrones y se van a oxidar normalmente como los aniones son no metálicos van a salir jóvenes en forma de gases o sólidos aquí por ejemplo este cloro es el que se va a oxidar pero va a salir como cloro dos porque el cloro no existe en forma de átomo en la naturaleza existe en forma de cloro dos gaseoso lo mismo que el oxígeno el oxígeno va al ánodo y ahí se oxida pero no sale como oxígeno atómico porque el oxígeno atómico no existe en naturaleza existe como O2 que es el oxígeno molecular o como oxígeno O3 que es el ozono en este caso va a ser O2 lo mismo pues el azul entonces si en un problema ustedes tienen electrolitos fundidos y le piden jóvenes cuáles son los productos que se van a obtener cuando apliquen la corriente eléctrica ustedes van a decir los productos son las formas neutras de sus iones si estos forman cationes sus productos son estos si estos forman aniones sus productos son estos ¿por qué? porque no hay más pues no como el electrolito es una sola especie que está derretida los productos son las formas neutras de sus iones solamente hay que saber quién es el cation eso se va a recoger en el cátodo quiénes son los aniones eso se va a recoger en el áno los cationes son los metales se van a reducir se tienen el cátodo los aniones son los no metales se van a oxidar en el áno y se recoge esto es sencillo cuando es un solo material fundido o derretido el problema viene acá el problema es cuando el material no está derretido sino disuelto en agua aparte del cation y el anión va a haber agua entonces el agua también puede participar y hay que saber predecir qué es lo que va a obtenerse ahora para estas reacciones para estos procesos sus reacciones son así fíjense si yo quiero saber qué es lo que ocurre en la celda que contiene cloruro de sodio fundido va a ser lo siguiente este cation va a ir al cátodo y se va a reducir esto se puede escribir como una ecuación de esta manera sodio más un electrón forma el sodio neutro porque su carga más uno va a ganar un electrón se puede escribir así en el cátodo este cation va a ganar un electrón y se va a recoger como producto acá está esta es la ecuación hemos visto ya en la primera parte cómo se escriben las ecuaciones el anión del pluro de sodio esto va a ir al ánodo y ahí va a oxidarse va a perder este electrón pero como va a salir como cloro 2 debo tener dos átomos de cloro para que salga como cloro 2 va a ser el balance esto va a ser así dos átomos de cloro ionizado van a formar el cloro 2 y se van a perder dos electrones uno por cada cloro uno por cada cloro de carga menos entonces esto es lo que pasa en el cátodo se ganan electrones en reducción esto es lo que pasa en el ánodo se pierde electrones oxidación estos son los productos ahora la reacción completa porque una reacción redox es oxidación más reducción se obtiene jóvenes sumando ambas pues semi reacciones o sea voy a sumar miembro a miembro voy a colocar la flecha y voy a sumar en ambos lados pero para que la suma sea correcta los electrones ganados y perdidos deben ser iguales aquí no lo son acá hay dos perdidos y uno ganado entonces acá debo multiplicar por dos y ese balance red lo hemos visto pues en el capitulo de balanceo se multiplica por dos cosas que son dos electrones cuando suman se cancelan porque estos son el primer miembro estos también son los miembros que harían pues dos sodios dos cloruros al otro lado serían dos sodios y clorodoro la reacción neta del proceso sería así al multiplicar tendría dos iones de sodio dos iones de cloruro serían dos cloruros de sodio porque un cloruro de sodio son estos dos iones como aquí sería dos de él dos de él entonces dos cloruros de sodio y aquí sería dos también dos sodio y este cloruro de sodio permanece intacto porque aquí no se ha multiplicado por nada aquí solamente multiplicado por dos esta es la reacción neta y esto es lo que dice pues esta regla cuando tengo la electrólisis de una sustancia fundida los productos son las formas neutras de los iones que lo constituyen se obtiene sodio se obtiene cloro ¿por qué? porque no hay nada más no hay nada más como les digo el problema va a ser cuando tenga electrólisis de soluciones acuosas en estas electrólisis además de los iones de las sustancias disueltas el agua también se encuentra presente y también se puede descomponer o sea puede sufrir lisis por el paso de la corriente eléctrica la descomposición del agua genera pues hidrógeno y oxígeno ¿por qué? porque el agua pues es H2O tiene hidrógeno y oxígeno si yo aplico la electricidad y lo descompongo se va a separar en hidrógeno y oxígeno esto va a depender si el agua pues se va a oxidar o el agua se va a reducir ¿no? porque el agua también puede participar en esta lisis los cationes son los que se reducen en el cátodo pero el agua como también está en el cátodo porque el agua es la solución también se puede reducir y va a generar pues hidrógeno los aniones van a ir al ánodo y se van a oxidar pero el agua que también está en el ánodo porque el agua está pues en todo el lugar porque es una solución acuosa también se puede oxidar y en cuyo caso generaría pues oxígeno entonces hay varios productos que se pueden obtener acá por lo tanto para saber que se va a obtener vamos a aplicar estas reglas aquí vamos a analizar lo que va a pasar en el cátodo y en el ánodo dependiendo jóvenes quienes sean los iones disueltos en el agua a ver no generan productos los cationes jóvenes de estos elementos del 1 a y 2 a alcalinos y alcalinos térreos si hay un problema ustedes tienen cationes de esta forma litio, sodio, potasio rubillo, secio, berilio manesio, calcio estroncio ellos jóvenes estos cationes van a ir al cátodo pero no van a generar producto por su alta reactividad química o sea va a venir la electricidad y ellos no van a ganar los electrones porque los cationes deberían reducirse no van a ganar ¿quién va a ganar los electrones? el agua el agua lo va a hacer en su lugar y se va a liberar gas y hidrógeno o sea en vez de salir litio, sodio, potasio rubillo cualquier de estos elementos no va a salir ninguno se va a quedar en la solución y va a salir hidrógeno por reducción del agua si generan productos y los cationes están hechos de los metales de transición o sea si en el electrodo hay cobre zinc, plata oro cromo o cualquier metal del grupo B y ustedes aplican la electricidad ellos si van a generar productos pero si los cationes son estos no hay producto el producto es el hidrógeno el hidrógeno por reducción del agua eso es lo que va a pasar en el cátodo por eso en los problemas cuando ustedes le den el electrodo tienen que separar el cation y el anión y preguntarse a ver este cation va a ir al cátodo pero generar un producto si es uno de estos de acá no va a generarlo va a salir hidrógeno si es uno de estos de acá de metal de transición ellos si generan productos igual no analizan el anión si el anión jóvenes son estos iones de estos tipos miren ion nitrato carbonato sulfato u otro anión polioatómico polioatómico porque tiene varios átomos ellos van a ir al ánodo pero no se van a oxidar van a quedarse en la solución el que se va a oxidar es el agua y va a salir oxígeno pero si el anión es de esta forma monoatómico cloruro bromuro sulfuro froruro ellos si generan productos ellos si generan productos igual yo analizo quien es el anión y me voy a preguntar ¿saldrá como producto? y voy a decir a ver si ese anión es de este tipo no sale en su lugar sale oxígeno por oxidación del agua pero si el anión es de este tipo si sale sale como producto sale cloro sale bromo sale azufre o cualquier otra anión monoatómico por ejemplo para electrólisis de cloruro de sodio acuoso o sea si tenemos cloruro de sodio acuoso concentrado o salmuera concentrada se llama para que la electrólisis se dé de forma efectiva la cantidad de soluto disuelto debe ser alta debe ser una solución concentrada debe tener bastante sal en este caso las semirreacciones en los electrodos y la reacción neta del proceso van a ser así miren si el azar cloruro de sodio está en el agua va a haber tres especies el cation sodio del cloro de sodio el anión cloruro del cloro de sodio y también va a estar en el agua el sodio del cloro de sodio va a ir al cátodo pero no va a generar productos según esta regla va a salir oxígeno mientras que el cloruro del cloro de sodio va a ir al anodo y si genera productos sale cloro entonces el electrocés del cloro de sodio acuoso genera hidrógeno porque el sodio no reacciona y genera cloro porque el cloro si reacciona esos son los productos hidrógeno y cloro cuando está disuelto en agua porque ya hemos visto el cloro de sodio fundido si genera sodio y genera cloro porque son los únicos que hay pues en cambio aquí no aparte de sodio y cloro hay agua el agua también participa el sodio no genera productos el cloro de sodio va a salir hidrógeno y el cloro si genera productos va a salir cloro entonces las reacciones van a ser así en el cátodo el cation es el sodio pero no va a obtenerse como producto según la regla que va a pasar la reducción del agua esta es la reacción de reducción del agua el agua va a ganar electrones y va a generar hidrógeno porque el producto es el hidrógeno y aparte se genera OH en el ánodo el cloro si va a reaccionar porque el cloro es el anión el cloro si genera productos este cloro se convierte en él y sale cloro gaseoso estos son los productos estos son los productos el cation es el sodio va a ir al cátodo pero no sale en su lugar lo hace el hidrógeno de acuerdo con la regla que hemos dado por reducción del agua el anión va a ir al anodo y esto si genera productos siempre que el anión sea monoatómico si sale como producto la reacción neta sería la suma sumamos cancelamos los electrones miembro al miembro y sale así estos son los productos esto es lo que le van a pedir a ustedes indicar su producto queda jóvenes el OH y el sodio que queda en la solución porque el sodio no se ha obtenido entonces se cumple en este proceso los cationes sodio porque es cloruro el sodio miren en las ecuaciones no es del sodio no se reduce debido a su baja reactividad química en su lugar se reduce el agua como esta reacción de acá liberándose hidrógeno porque uno de los productos es el hidrógeno se observa jóvenes que en esta reacción se tiene como su producto el OH por lo tanto la solución es básica porque si hay OH es básico el pH mayor que 100 ese OH se va a tirar el sodio que está en el agua porque el sodio no ha participado del proceso y va a formar el hidrógeno de sodio por eso es básico la solución y ese es un producto que se llama lejía industrial así se genera la lejía o sea ustedes en casa inclusive pueden fabricar su propia lejía jóvenes disuelven sal en agua aplican la electricidad de una batería por ejemplo usada van a ver que va a salir dos gases en los electrodos va a salir pues en el cátodo va a salir hidrógeno en el ánodo cloro y el sodio se va a quedar en la solución con los OH y va a formar la lejía esa lejía usted lo puede utilizar para blanquear su ropa perjudida o para desinfectar por ejemplo manteles o esas telas que utilizan para trapear lo pueden desinfectar en esa muestra cuando las clases de colegio eran presenciales ustedes recuerdan había pues la feria de ciencias ¿no? un grupo de estudiantes preparó a sugerencia pues este tipo de lejía y le salió pues de buena manera claro que hay que tener cuidado acá porque este es un producto cloro es tóxico se debe ventilar bien el ambiente donde se modifica la lejía o se puede capturar con una botella y utilizarlo para potabilizar el agua como se hace a nivel industrial ¿no? pero la lejía que produjeron pues esos estudiantes sumergieron jóvenes en una tela recontrapercudida tan cochina que casi estaba negro ya sumergieron en esta lejía ¿qué hicieron? y salió blanquito ¿no? blanquito porque esta es lejía industrial no es lejía doméstica ¿no? pues nada hay que tener cuidado con esta lejía se blanquea el papel el papel este periódico por ejemplo se convierte en papel blanquito ¿no? debido pues a esta lejía bueno entonces hay que tener cuidado cuando se aplica la electrólisis en soluciones acuosas porque el agua como vemos acá también puede participar otros electrones de soluciones acuosas miren acá acá miren todos son acuosos ¿no? ustedes van a hacer esto para saber qué se va a obtener como producto estos son los productos ¿no? van a separar los cationes son los metales litio potasio este cobre potasio sí acá están y los aniones son la parte no metálica cloruro sulfato nitrato entonces van a preguntarse a ver este cation va a ir al cátodo ¿se obtendrá como producto? no porque los cationes como el litio sodio potasio rubidio cesio francio ¿no? magnesio ¿no? 1A y 2A no genera producto ¿qué sale en su lugar? hidrógeno este cation va a ir al cátodo es un cation de transición ¿no? cobre plata oro sí ¿no? grupo B sí genera producto este cation es alcalino no genera producto sale hidrógeno este cation es de transición sí genera producto lo mismo los aniones ¿no? este es un anión monoatómico va al ánodo sí genera producto cuando el anión es poliatómico no genera producto en su lugar sale oxígeno porque ocurre la oxidación del agua este anión también es poliatómico no sale sale oxígeno este anión también es poliatómico sale oxígeno ¿qué aniones generan producto? los aniones de un solo átomo cloruro fluoruro bromuro sulfuro eso está en la regla que hemos dado y así ustedes lo van a predecir pero para ello deben tener la fórmula del electrolito separar cation y anión y preguntarse ¿no? preguntar los únicos los únicos cation que generan producto son de metales pesados en el estado periódico los grupos de cobre oro plata zinc también se puede obtener pues níquel cobalto ¿no? manganeso vanadio todos los metales de los grupos B eso en cuanto jóvenes a la parte cualitativa ¿no? o sea predecir qué se va a obtener como producto una vez que ya sabemos qué va a salir como producto hidrógeno cloro oxígeno cobre plata ¿no? hay que medir sus cantidades ¿cuántos gramos ¿no? de producto voy a obtener para ello ya entramos a la parte cuantitativa que es la estequimetría de los procesos electrolíticos ¿no? como aquí hay reacciones químicas siempre que hay reacción química pues se aplica la estequimetría ahora la práctica jóvenes que se ha entregado no contiene problemas de esta parte de la estequimetría yo supongo que no hay problemas de ese tipo porque esta clase la han dividido en dos pero ya sería pues demasiado ¿no? eso ya lo hace pues el programa lo hace el profesor que edita pues el siglo anual San Marco ¿no? porque ustedes tienen el mismo programa de academia ¿no? yo lo haría pues en una sola clase ¿no? como aquí lo vamos a hacer en una sola clase cosa que sí la práctica que viene viene problemas de esta parte ya haríamos ejercicio nada más ¿no? aquí estamos viendo las dos partes a la parte cualitativa averiguar ¿no? ya conociendo cómo ocurre la electrólisis qué productos se van a obtener en los electrodos cátodo y ánodo y la parte cuantitativa cuantitativa cantidad o sea una vez que conocemos qué se va a obtener hay que medir sus cantidades bien se cumple con lo siguiente las cantidades de los productos electrolíticos que se obtienen en estas celdas se miden en masa en gramos o sea voy a calcular cuántos gramos de hidrógeno sale cuántos gramos de oxígeno cuántos gramos de cobre de plata o cualquier material que yo voy a obtener como producto electrolítico dichas cantidades son proporcionales a la cantidad de carga eléctrica suministrada quiere decir que mientras más carga aplica el electrolito mayor cantidad de gramos de producto voy a obtener es directamente proporcional esta carga eléctrica Q le va a venir de datos y le van a dar en coulum su unidad es en coulum se van a dar cuenta mientras mayor cantidad de coulum carga eléctrica le den mayor cantidad de producto se va a obtener en gramos ahora si no le dan la carga eléctrica en coulum le pueden dar dos unidades adicionales eléctricas la intensidad de corriente y que se miden amperes y el tiempo que demora el proceso electrolítico que se indica pues en segundos porque se va a cumplir jóvenes y ustedes deben saber eso por física que Q es igual a I por T la carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo o pueden decir que el coulum es igual a un amperes por segundo entonces cuando los problemas ven en la carga eléctrica yo voy a hacer el cálculo directo con la carga porque son proporcionales a la masa obtenida o me puede dar la intensidad pues y el tiempo no lo voy a utilizar como producto estas relaciones jóvenes de proporcionalidad se establecen con unas fórmulas matemáticas que se conoce como la primera y segunda ley de Faraday porque fueron pues calculadas y desarrolladas por este científico físico-químico inglés Mitchell o Michael Faraday y dice lo siguiente primera ley de Faraday esta ley dice lo siguiente la masa de los productos electrolíticos recogidos en el cátodo y ánodo de las celdas son proporcionales a la cantidad de carga eléctrica suministrada esa masa es directamente proporcional a Q carga eléctrica y Q es lo mismo que Y por T y de aquí se establece esta fórmula la masa de un producto Y electrolítico es igual a su equivalente multiplicado por Q sobre 96.500 o sea este M es proporcional a Q este de acá es la constante porque siempre la proporcionalidad es una constante esto siempre se va a dar en fin entonces si obtengo cloro por ejemplo acá entonces debo tener el equivalente de cloro en la carga eléctrica en coulum y dividirlo sobre 96.500 y eso me da la masa de cloro pero hay problemas como le digo donde no le van a dar Q en vez de Q le van a dar I y T o sea intensidad en amperes y tiempo en segundo entonces la fórmula equivalente sería esta de acá o sea en vez de Q voy a reemplazar I por T I por T ahora en los ejercicios jóvenes esta parte mecánica le van a dar Q le van a dar I le van a dar T esta es una constante 96.500 lo que no le van a dar son esto de acá y usted va a tener que calcular esta es la parte difícil calcular el equivalente del producto que se va a obtener recuerden que el equivalente se calcula así como son elementos químicos los que se van a obtener acá cloro plata oxígeno hidrógeno hierro cromo entonces el equivalente se va a calcular así masa atómica sobre teta como estos son procesos redos teta jóvenes va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos por la especie que va a generar el producto es por eso que era necesario como hemos dicho conocer la carga de los calciones y los aniones porque esa carga me va a decir cuántos electrones se va a ganar o se va a perder en este caso pica y en los problemas me van a dar o yo lo voy a deducir pues de la fórmula luego voy a calcular estos valores reemplazo estos datos y voy a ir a la respuesta la masa donde el término EQ se llama equivalente químico ya lo hemos visto en la clase equivalente y corresponde jóvenes a la especie que se obtendrá como producto electrónico el término teta representa el número de electrones ganados en la reducción o el número de electrones perdidos en la oxidación eso dependiendo jóvenes el producto de dónde se ha obtenido si se ha obtenido del cátodo el cátodo se ha reducido hay que saber cuántos han ganado electrones y si se obtiene del ánodo el anión se ha oxidado hay que saber cuántos electrones han perdido en el examen de admisión jóvenes le dan las ecuaciones de oxidación reducción para que calculen teta solo que a nivel pre no lo dan ustedes tienen que deducirlo de las fórmulas para que en este caso incrementen pues un nivel académico ¿no? las reacciones pueden ser así miren les pueden dar una reacción así dicen se va a tener cobre de un proceso electrolítico le dan la carga eléctrica pero le piden el equivalente o sea necesitan el equivalente para hacer los cálculos ¿no? ¿cómo calculo el equivalente del cobre acá? en esta reacción lo calculo así voy a dividir su masa atómica sobre teta su masa atómica le va a venir de datos teta jóvenes viene de acá este es el número de electrones ganados 2 31 7 ahora en esta ocasión gana 2 porque el cobre también puede estar como catión más 1 ganaría un electrón eso le van a especificar en los ejercicios el oro por ejemplo aquí en esta reacción gana 3 electrones entonces en los problemas si me piden su equivalente yo lo calcularía así masa atómica que a venir de dato entre teta que vale 3 es este valor esta reacción jóvenes fíjense acá ya no es de reducción no se está ganando si no me había se está oxidando porque este es un anión pero el equivalente se calcula igual masa atómica sobre teta masa atómica de la azufre le va a venir de dato 32 y los electrones perdidos acá serían 2 acá son electrones ganados pero teta es igual teta representa el número de electrones ganados o perdidos ganados o perdidos ganados en la reducción esto ocurre en el cátodo los cationes se reducen o perdidos en la oxidación esto ocurre pues en el ánodo porque los aniones van al ánodo y ahí pierden electrones se oxidan calcula estos valores reemplazo q o y por t divido sobre 96.500 y obtendría jóvenes la respuesta ahora en esas dos ecuaciones que son la misma que hemos mostrado en la página anterior el cociente siempre es 96.500 o sea la división siempre es 96.500 recuerden este numerito es una constante 96.500 esto representa la carga en Coblum que genera un equivalente de producto electroquímico y se llama Faraday o sea a 96.500 Coblum se llama Faraday pues cada Faraday produce un equivalente de producto electrolítico dos Faraday dos equivalentes tres Faraday por ejemplo si yo llevo a cabo electrólisis para obtener cobre si yo aplico cobre es un Faraday obtener 31,75 gramos de cobre dos Faraday sería pues el doble de esta cantidad tres Faraday el triple no lo mismo para ellos si yo utilizo dos Faraday en esta reacción obtendré 32 gramos pues de azúcar porque cada Faraday genera un equivalente de producto un equivalente de producto y cada Faraday vale 96.500 esta carga eléctrica jóvenes 96.500 es la carga de una mol de electrones 6 por 10 a la 23 electrones si usted recuerda la clase de átomo cada electrón tenía una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 si yo tengo una mol de electrones multiplico este número por la carga de electrones y me va a salir 96.500 esa es la carga de una mol de electrones eso se llama Faraday por eso muchachos cuando ustedes reemplacen un Faraday en las ecuaciones anteriores la masa es igualito al equivalente fíjense voy a retroceder miren si este Q fuese un Faraday si este Q fuese un Faraday o sea si fuese 96.500 reemplazo 96.500 acá se cancela y la masa es igual a un equivalente si este Q fuese 96.500 que es un Faraday se cancela acá y la masa es igual a un equivalente por eso el Faraday se define como la cantidad de carga eléctrica que genera un equivalente de producto electrolítico porque 96.500 se cancela entonces cada 96.500 Q genera un equivalente de sustancia o sea cada Faraday genera un equivalente pues en los problemas cuando ustedes le den la carga eléctrica pueden saber cuántos equivalentes se ha generado y esto sería así el número de equivalentes se puede calcular dividiendo la carga total en Faraday sobre 96.500 ¿Cómo? por eso si esto fuese 96.500 un Faraday cancela sale un equivalente 2 Faraday es el doble 2 equivalente 3 Faraday es el triple y así esta ecuación lo puedes utilizar para calcular los equivalentes así que le pide así que le pide en vez de Q también puede reemplazar y por T en caso Q es y por T es la misma ecuación solo que en vez de Q hemos reemplazado y por T pero los cálculos fundamentales vamos a hacerlo en términos de más eso se conoce como la primera ley de Faraday la segunda ley de Faraday se aplica a jóvenes para calcular ya no la masa de un producto electrolítico sino la masa de varios productos electrolíticos al mismo tiempo dice acá cuando se tienen dos o más celdas electrolíticas conectadas en serie o por la que se suministra la misma cantidad de carga eléctrica o sea por todo circula la misma carga Q se cumple jóvenes que la masa de los productos recogidos en los catos y ánodos son proporcionales a sus equivalentes por ejemplo si tengo varias celdas y voy a obtener tres productos y me dicen que todas esas celdas o bien están conectadas en serie o bien por todas ellas circula la misma cantidad de carga se va a cumplir esto ¿no? que la masa de los productos electrolíticos en esas tres celdas son proporcionales a sus equivalentes o sea la masa de un producto A es proporcional a su equivalente la masa de un producto B es proporcional a su equivalente y la masa de un producto C es proporcional a su equivalente normalmente ustedes van a igualar dos pero se puede igualar a mucho ¿no? si son varios productos por ejemplo acá puede ser cobre y acá puede ser hidrógeno me pueden pedir la masa de cobre ¿no? y dar como dato la masa de hidrógeno yo debo calcular estos equivalentes para reemplazar y hallar pues esta respuesta pero noten que en esta ecuación ya nos incluye carga eléctrica ya nos incluye intensidad de corriente ya nos incluye tiempo ni siquiera el 96.500 ¿no? solamente masa sobre equivalente porque la carga es constante para todas ellas es la misma por eso se cance esto se conoce como la segunda ley de Faraday y se utiliza para calcular la masa de dos o más productos de forma simultánea la primera ley es solamente para calcular uno a ver se observa jóvenes que esta relación corresponde a la ley del equivalente que hemos visto en el capítulo de equivalente ¿no recuerdan? la ley del equivalente decía que en toda reacción química las sustancias que participan lo hacen en igual número de equivalentes el número equivalente de A es igual al número equivalente de B es igual al número equivalente de C es igual al número equivalente de D habíamos puesto en una ecuación química ¿y cómo se calcula el número equivalente? masa sobre equivalente esto acá estos números de equivalente según la fórmula que hemos dado en el capítulo equivalente o sea esto acá es lo mismo que esto de acá esta es la ley del equivalente o sea lo que hizo Faraday era simplemente demostrar pues una relación este de la electricidad con la materia en términos pues de la ley del equivalente si ustedes no se acuerdan entonces la segunda ley de Faraday aplican esto acá igual por ejemplo dicen una célula se obtuvo cobre y otra plata y otra sí ¿cuál es la masa de cobre que se ha obtenido en una si la cantidad de plata se obtiene el otro entonces igualan aquí y lo pasan porque esto es simplemente pasar pero eso sí hay que tener los equivalentes de los materiales ahora también recordando muchachos la clase del equivalente hay tres sustancias químicas cuyos equivalentes ya son conocidos ya son conocidos el hidrógeno su equivalente es uno o sea si uno de los productos jóvenes es hidrógeno aquí esto ya no tengo que calcularlo de frente voy a colocarlo uno el oxígeno su equivalente es ocho y el cloro que es 35,5 35,5 esos tres equivalentes hay que recordarlo el resto sí hay que calcular la función a masa atómica sobre teta donde teta representa el número de electrones ganados o perdidos vamos a finalizar con esto para ver la parte de los ejercicios vamos a tratar de abarcar lo que se pueda y como le digo parece que en la siguiente clase vamos a seguir tratando este tema y ya veríamos la parte de los ejercicios nada más porque ya está la parte teórica acá aplicaciones de los procesos electrolíticos ¿para qué sirve llevar a cabo jóvenes la electrólisis? en el desarrollo de los procesos electrolíticos tienen tres aplicaciones de mayor importancia no son las únicas pero son las más importantes en la industria y en los procesos pues comunes ¿no? recuerden jóvenes que todo electrolisis consume electricidad para llevar a cabo la electrólisis hay que consumir electricidad por lo que representa un proceso no espontáneo no espontáneo significa que no ocurre por sí solito yo tengo que provocarlo aplicando por la corriente eléctrica estas son las aplicaciones primero obtención de sustancias elementales o elementos químicos ¿para qué jóvenes romper una molécula en dos? ¿por qué? porque quiero obtener los componentes por separado ¿para qué romper la molécula de plurio de sodio? porque quiero sacar el sodio y el sodio obtenerlo puro ¿no? el sodio y el cloro esa es una de las aplicaciones ¿no? por ejemplo en las minas hay muchos minerales jóvenes que contienen cobre pero el cobre está combinado ¿no? con otros materiales y yo necesito cobre puro para fabricar cables eléctricos y cualquier sistema eléctrico ¿no? ¿qué hago entonces? estos minerales de cobre lo disuelvo en agua o en ácidos y aplico la electricidad y rompo la molécula para separar el cobre y el cobre sale purito en uno de los electrodos como subproducto puede salir otro material pero así se hace ¿no? esa es la idea obtención de sustancias elementales o elementos químicos de esta forma se pueden separar a los elementos que conforman a los compuestos se puede recoger con alta pureza casi el 100% puro así obtenemos elementos muy valiosos como oro platino sodio calcio cloro aluminio todos combinados en la naturaleza pero cuando yo les explico la electricidad los separo provoco la crisis ¿no? primera aplicación segunda aplicación electrorefinación muchos materiales jóvenes que se obtienen por la metalurgia sobre todo los metales tienen muchas impurezas y no sirven así para fabricar lo que se necesita pues en la industria ¿no? entonces se debe purificar y la purificación se hace pues por electrones por ejemplo yo tengo cromo ¿no? de una mina de un mineral le he sacado cromo pero no es puro lo disuelvo pues en un ácido o en agua aplico la electricidad y puedo separar átomo por átomo de cromo para tener cromo puro eso se llama electrorefinación y tercero se llama jóvenes los recubrimientos metálicos o galvanoplastia sobre todo en el caso de los metales ¿no? como los metales jóvenes forman cationes y estos cationes se van a recoger en el cátodo a veces no conviene recogerlos ¿no? conviene dejarlos ahí en el cátodo pero que lo envuelvan completamente y en vez de utilizar jóvenes una barrita de carbono grafito como cátodo puedo utilizar un anillo por ejemplo de hierro y lo puedo recubrir con oro eso se llama recubrimiento metálico o galvanoplastia así puedo recubrir cualquier material ¿no? eh sencillo con un material pues valioso lo puedo recubrir con cromo para darle pues un mejor aspecto más brillo lo puedo recubrir con oro con plata con zinc o cualquier otro material ¿no? para darle pues un mejor aspecto eso se llama recubrimiento metálico por ejemplo los cubiertos ¿no? cucharas cuchillos tenedores de plata no son de plata completa jóvenes están hechos normalmente de cobre y esas cucharas cuchillos tenedores se utilizan como cátodo en las celdas y el electrolito contiene plata cuando yo aplico la corriente eléctrica esa plata va al cátodo que es el cuchillo o la cuchara o el tenedor y lo empiezan jóvenes a recubrir porque ahí se va a depositar pasa un tiempo saco el tenedor o la cuchara ya está pues recubierto de plata y tiene un mejor aspecto y más resistencia pues a la oxidación así se puede recubrir cualquier material ollas incluso sillas o sea las estructuras de las sillas de las mesas o las partes de los autos se pueden cromar para darle pues un brillo mucho mejor o sea recubrir con cromo o darle pues un aspecto mejor a la vista ¿no? aquí algunos casos miren estas piezas metálicas que están hechas de acero se han recubierto con cobre para que resistan la oxidación normalmente estos son especies de ganchos jóvenes que conectan cables eléctricos de alto voltaje se hacen con cobre o sea pero la el cobre por sí solito jóvenes es muy blanco ¿no? se dobla con facilidad entonces la estructura base acá está hecha de hierro o acero que han hecho la han recubierto o sea estos son cátodos abajo está el electrolito se ha pasado la electricidad y todo el cobre que había en el electrolito se empieza a recubrir a depositar y lo sacan ya cobreado ¿no? o cobreado y ni qué decir jóvenes de estas piezas metálicas miren estos son partes de autos que han sido cromados han sido niquelados han sido dorados con oro cromosatinados agregados por algunos materiales adicionales o con níquel ¿no? níquel negro estos también son aplicaciones ¿no? y así se evita que un material que no es noble tenga pues la apariencia ¿no? una mejor apariencia ¿no? incluso antes las tuberías de agua desagua estaban hechas de hierro no de plástico como ahora se hace ¿no? entonces ese hierro se oxidaba muy rápido cuando se lo sumergía pues en la tierra por la humedad entonces empezaron a recubrirlo con zinc y ese proceso se llama galvanizado y era más resistente a la oxidación y esto tiene pues muchas aplicaciones ¿no? inclusive ahora pues en materiales plásticos se pueden recubrir con metales ¿no? se pueden dorar con oro platear ¿no? o recubrir con platino ¿no? y así bien estas son las aplicaciones pero de todas maneras esto involucra pues un gasto ¿no? porque para llevar a cabo la electrólisis se consume corriente eléctrica bien entonces esta es la parte teórica jóvenes correspondiente a este capítulo completo de electrólisis pero en la práctica que nos ha llegado que es bueno vamos a ver algunos ejemplos acá solamente hay pues ejercicios de la parte cualitativa o sea reconocer quiénes son los productos de la electrólisis no medir su cantidad o sea no vamos a utilizar en esta práctica la primera ni la segunda ley de Faraday solamente predicción pero voy a colocarle pues ejemplos para que vayamos adelantando en el momento que llegue pues la otra práctica si es que llega ¿no? en ejemplo uno antes de ver los problemas ¿cuáles serán los productos electrolíticos al desarrollar las siguientes electrolas acá tengo miren tres electrólisis o sea tres electrolitos cloruro de potasio acuoso o sea en agua sulfato de potasio acuoso y bromuro de potasio fundido recuerden que fundido genera ciertos productos y en agua generan otros productos ¿sá? entonces para yo saber que se va a obtener como producto de estos electrólisis voy a hacer por lo siguiente ¿no? voy a separar al cation y el anión y en el caso de las soluciones acuosas voy a averiguar si ese cation y el anión se va a obtener como producto porque en la parte fundida no hay problema en la parte fundida se va a obtener potasio y bromo ¿por qué? porque en la parte fundida no hay agua aquí si hay agua y el agua puede participar aquí no en el fundido la regla dice pues que las electrones de las salas fundidas generan como producto las formas neutras de sus iones mientras que la solución acuosa va a depender de quién sea el cation y quién sea el anión hay que tener cuidado en esa parte bien acá ya está desarrollado fíjense acá está estos dos electrolitos son acuosos estos son los cationes los metales y estos son los aniones los no metales este último es fundido no es acuoso cation y anión entonces la parte fundida es simple si este es el cation va al cátodo se obtiene como producto listo este es el anión va al anodo se obtiene como producto listo ahí acaba la cosa el problema jóvenes es acá en la electrólisis de soluciones acuosas ahí hay que señalizar quién es el cation y quién es el anión este es el cation miren va al cátodo pero no genera producto ¿por qué? porque no genera producto ni el litio ni el sólido ni el potasio ni el rubio ni el cesio ni el berilio magnesio calcio estrógeno varios que son alcalinos y alcalinos externos él va al cátodo pero no sale en su lugar sale él hidrógeno en cambio el anión si va al anodo y él si sale porque los aniones monoatómicos de un solo átomo siguen tener un producto en el segundo igual este cation va a ir al cátodo pero no genera producto sale el hidrógeno este anión va a ir al ánodo pero tampoco genera producto porque los aniones de varios átomos no generan producto en su lugar sale el oxígeno ¿por qué? porque en su lugar el agua es el que se oxida no se va a oxidar él se va a oxidar pues el agua y va a salir el oxígeno como producto note que en la tercera es el único que sus productos son directamente sus iones porque aquí no hay agua en cambio en las dos primeras los productos dependen quién es el cation y el anión como estos cationes son alcalinos no salen salen hidrógeno de estos dos aniones el único que sale es él porque es monoatómico los aniones poliatómicos no generan producto sale oxígeno entonces se observa que solo en el proceso 3 se obtiene como producto la forma neutra de sus iones ¿no? del electrolito esto es debido a que es un material fundido pues no hay agua ahí ¿no? en las otras reacciones participa el agua en los procesos alrededor porque los electrolitos son soluciones a cosas aquí sí participa el agua porque miren esta sal no tiene hidrógeno ni oxígeno pero sale hidrógeno ¿por qué sale hidrógeno? bueno porque el agua está participando en vez de él acá ¿no? este es el anión pero no sale como CO4 sino sale pues como oxígeno neutro porque el agua está participando ¿no? ¿por qué? porque estos aniones no generan producto ¿no? hay que tener cuidado con eso problema 2 a ver esto sí cálculo dice se lleva a cabo la electrólisis de una solución acosa del azar perclorato cuproso ahí está la fórmula del electrolito con una carga eléctrica de 965.000 CO2 965.000 CO2 determina la masa de cobre metálico que se recoge del cátodo al culminar la reacción o sea aquí me dicen ya jóvenes que se va a obtener cobre entonces de acuerdo con la primera ley de Faraday para hallar la masa de cobre yo debo tener el equivalente de cobre multiplicarlo por Q que acá es dato y dividirlo sobre 96.500 ya tengo Q me falta el equivalente el equivalente sería masa atómica del cobre sobre Teta debo saber el cobre en este proceso cuántos electrones ha ganado porque el cobre en cation se ha reducido pues en el cátodo ¿no? entonces no me dan cuántos electrones ha ganado para conocer el valor de Teta pero yo lo puedo deducir jóvenes de esta forma perclorato cúmplico ¿no? entonces yo debo saber que el oxígeno acá tiene carga menos 2 como es perclorato el clorero es más 7 y puedo conocer qué carga tiene el cation acá porque entonces sería menos 8 hay 4 oxígenos más 7 sería menos 1 el cobre debe ser más 1 ¿no? porque más 1 más 7 menos 8 me da 0 ¿no? el cobre aquí se encuentra como un cation monovalente por lo que se ha traído por el cátodo y se reduce gana electrones generando su forma neutra entonces la reacción va a ser esta el cobre aquí está como más 1 va a ganar un electrón para volverse neutro y ahí se va a recoger yo necesito conocer esta ecuación para conocer Teta y conociendo Teta puede ayudar al equivalente porque el equivalente de cobre sería masa atómica que viene de datos 63,5 entre 1 63,5 entonces para ir a la respuesta ahora utilizo la fórmula es de la fórmula masa es igual al equivalente de valor de acá por Q que viene de datos sobre 90.500 como he dicho que esto le va a venir de datos en vez de él le puede venir I por T intención por tiempo este va a ser el problema pues yo tengo que deducir esto a partir de la fórmula del electrolito en el examen de la misión le van a dar esto le dan esto y ustedes calculan el equivalente lo reemplazan acá con el dato y llegan a la respuesta pero la idea jóvenes es en caso no les viniese o aprendan pues a deducir sin necesidad pues de tener esa información bien reemplazamos 63,5 acá 965.000 sobre 93.500 acá cancelamos sale 10 por este valor 635 esa sería la respuesta eso cuando me den de datos la carga eléctrica ejemplo 3 aquí se lleva a cabo la electricidad y el sodio fundido esto es fundido quiere decir que vamos a tener sodio y cloro no va a haber más ¿no? para lo cual se emplea una corriente eléctrica de 0,386 amperes me dan la intensidad de corriente eléctrica alí durante 100 minutos me dan el tiempo recuerden que el tiempo debe estar en segundos eso lo debo pasar a segundos y se determina la masa de sodio metálico que se recoge del cátodo al culminar la reacción ya me dicen que se va a obtener sodio masa atómica 23 a ver lo que sí debo saber acá que el sodio en el cruz de sodio es sodio más uno lo que necesito para hallar su equivalente en cruz de sodio el sodio es más uno el cloro es menos uno ¿no? entonces el sodio se va a obtener así el sodio más uno siempre en el cruz de sodio es más uno el sodio tiene una sola carga de más uno va a ganar un electrón y se forma este es el producto para hallar su masa yo necesito su equivalente su equivalente sería masa atómica que viene el átomo sobre uno 23 este es el uno acá y voy a utilizar pues esta fórmula de acá ¿no? porque no me dan Q en vez de Q me están dando intensidad de corriente en amperes tiempo al minuto voy a reemplazar entonces sería así acá reemplazo 23 esto es dato 0,386 amperes y el tiempo si debo pasarlo a segundos 100 minutos sería 100 veces 60 segundos sobre 96.500 esto siempre es una constante aquí hago los cálculos y sale 0,552 miramos ese es el dato nada más nuevamente muchachos este va a ser el problema ¿no? debo deducir esta carga ¿no? ahora en los ejercicios como digo del examen de admisión en los exámenes pasados que ha venido dan esta información para que calculen esto lo reemplacen aquí reemplacen este dato 0,386 amperes 100 minutos de segundo y listo ¿no? hacen los cálculos pero si no lo viniese tienen jóvenes que deducirlo pues de la fórmula del electrolito ¿no? debo sacar al cation en este caso el sodio si fuese el anión debo sacar por el cloro aunque para el cloro no sería pues necesario porque el cloro su equivalente y es un valor conocido hemos dicho el hidrógeno su equivalente es 1 oxígeno equivalente es 8 cloro 35,5 son valores ya fijos en cambio para el resto de elementos si debo calcularlo así más atómico sobre el teléfono problema 4 dice se lleva a cabo la electrólisis del ocio aluminio esto acá en criolita fundida este último actúa con material fundente dice se emplea una corriente de 9,65 amperes durante 3 horas en la intensidad del tiempo la intensidad corriente y le dan el tiempo en horas hay que pasarlo a segundos recuerden que una hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos una hora sería 60 por 60 3600 segundos dice recogiendo hasta el final 7,776 gramos del minuto determina el rendimiento o eficiencia del proceso aquí me piden rendimiento el rendimiento siempre de jóvenes se calcula al final de la reacción analizando el producto yo tengo datos de intensidad tiempo y puedo hallar la masa del minuto con la ecuación de Fargo el problema es que aquí hay una masa ya calculada y siempre que hay una masa calculada es porque le van a pedir rendimiento o sea ustedes van a calcular primero la cantidad teórica que debió obtenerse con la fórmula dada por la geometría y compararlo con la cantidad real que se ha obtenido 7,776 gramos ¿no? entonces para hallar la masa de aluminio porque se va a tener aluminio yo debo saber jóvenes el equivalente del aluminio debo conocer su carga entonces acá puedo deducir su carga joven porque este 3 viene de acá este 2 de acá el aluminio es más 3 el aluminio es más 3 entonces el aluminio se va a obtener por esta reacción va a ganar 3 electrones porque su carga es más 3 y se vuelve neutro por lo tanto es equivalente sería así ¿no? masa atómica del aluminio que vale 27 entre 3 ¿no? número de electrones masa atómica sobre theta y esto sale 9 ya tengo el equivalente ahora voy a hallar su masa teórica porque estoy utilizando fórmula estoy aplicando la estipometría la intensidad de corriente es 9,75 amperes el tiempo es 3 horas o sea 3 veces 3.600 segundos voy a reemplazar en esta fórmula voy a calcular la masa de aluminio teórica esto vale 9 esto vale 9,65 esto vale 3 por 3.600 y me va a salir 9,72 gramos significa jóvenes que esto es lo que debió obtenerse de aluminio esto es lo que debió obtenerse 9,72 gramos pero según la información del problema me dicen que solamente se obtuvo 7,76 gramos de aluminio entonces voy a comparar ahora para ver el rendimiento cantidad real sobre cantidad teórica multiplicado por 100 porque el rendimiento por estipometría saben que se calcula así ¿no? pero según datos de problema solo se obtuvo 7,776 gramos de aluminio por lo que el porcentaje de rendimiento se calcula así cantidad real sobre la cantidad teórica que lo calculó por fórmula multiplicado por 100 y eso sale por 80 recuerden jóvenes que esta parte de rendimiento es una operación secundaria la operación principal lo hemos hecho pues atrás utilizando la primera ley de Faraday último ejemplo antes de ver los problemas dice la ley de Faraday expresa relaciones cuantitativas este es el problema del examen de admisión pasado basadas en investigaciones electroquímicas y todo lo demás dice durante el electrón existe una solución acuosa de cloruro de zinc perdón de estaño cloruro de estaño dice en el ano se desprenden 4,48 litros de cloro a condiciones normales o sea uno de los productos es cloro determine la masa de estaño depositado pues en un cálculo entonces aquí va a haber dos productos dos productos cloro y estaño entonces cuando se hace cálculo para dos o más productos se aplica ya la segunda ley de Faraday la segunda ley de Faraday la segunda ley de Faraday establece que cuando dos o más productos se obtienen con la misma cantidad de corriente eléctrica sus masas son proporcionales a sus equivalentes o sea se cumple esto de acá masa sobre el cliente del primer producto es igual a masa sobre el cliente del segundo producto entonces aquí sería el estaño aquí el cloro ¿no? la masa de estaño es la incógnita el equivalente del estaño lo puedo deducir de esta fórmula joven porque puedo saber quién es el cation cuántos electrones qué carga tiene el estaño y cuántos electrones habrá ganado me deben dar como dato la masa del cloro no me dan lo que me dan es su volumen a condiciones normales pero esto lo puedo pasar a gramos por definición de condiciones normales y el equivalente del cloro hemos hecho desconocido del hidrógeno es 1 del oxígeno es 8 del cloro es 35,5 conociendo estos tres números voy a hallar la masa de estaño que es lo que me pide primero acá los equivalentes del estaño y el cloro son los siguientes el estaño aquí es más 2 ¿por qué? porque está unido a dos cloros jóvenes recuerden que cada cloro es menos 1 como son dos cloros serían menos 2 el estaño es más 2 entonces el estaño va a generar esta reacción más 2 va a ganar dos electrones su equivalente sería así masa atómica dato sobre teta 2 59,5 y el equivalente de cloro ya lo conocemos aquí no hay que calcularlo siempre es 35,5 hay que recordar eso ahora me falta la masa de cloro para ir a la masa de estaño pero no me dan pues la masa de cloro lo que me dan es su volumen a condiciones normales entonces eso debo convertirlo a gramos el gas cloro se representa así ya sabemos su masa molecular es 71 se libera este volumen pero la teoría dice en condiciones normales que una mol siempre genera 22,4 litros ¿no? y cuánto es una mol una mol es la masa molecular en gramos cada 71 gramos de cloro ocupan 22,4 litros ¿qué masa ocuparán este volumen? eso es lo que debo hallar entonces aquí voy a hacer la conversión ¿no? voy a colocar el dato voy a colocar arriba lo que quiero y debajo lo que tengo ¿no? o sea tengo volumen por eso coloco volumen y arriba masa esta es la equivalencia cada 71 gramos genera 22,4 litros se cancela unidad de volumen y ya tendría la masa entonces reemplazo la segunda ley de Faraday que sería así este equivalente está acá 59,5 la masa de cloro está acá el equivalente de cloro está acá reemplazando voy a obtener la masa de estaño y eso me sale 23,8 gramos bien pero aquí ha habido dos operaciones pues secundarias ¿no? la operación de esto de acá del cálculo del volumen de volumen a masa por definición de condiciones normales en condiciones normales se cumple pues que una mol que la masa molecular en gramos de cualquier gas ocupa 22,4 litros por ser utilizado como factor de conversión si tenemos un gramos equivalente a 22,4 litros para compartir este volumen pues a gramos porque si cancela el litro tengo gramos reemplazamos eso para el cloro acá el equivalente de cloro de 5,5 el equivalente de estaño acá y hacemos pues esta operación y listo bien eso en cuanto fones a las aplicaciones aquí ya hemos hecho el acuerdo en cálculo ¿no? vamos a entonces resolver algunos problemas más de la práctica pues dirigida en el tiempo que resta y vamos a ver pues que todo es teórico o sea es la parte cualitativa ¿no? yo supongo porque no estoy seguro de eso que la próxima práctica que nos va a venir va a ser de cálculos ya ¿no? utilizando la primera y segunda ley de Faredes pero nosotros ya la hemos visto así es que vamos a completar lo que falta la próxima semana y resolveríamos solamente problemas porque ya vimos la parte teórica el problema 1 respecto a la electrólisis de cloruro de sodio fundido determina la producción verdadera o falsa a ver cloruro de sodio fundido jóvenes es la sal derretida las únicas especies son sodio y cloro son los únicos productos que van a salir ¿no? entonces vamos a explicar acá esto lo hemos visto ya en la teoría esta electrólisis jóvenes ocurre a temperaturas mayores de 801 grados centígrados porque es la temperatura a la cual se derrite el cruzol esto solamente como referencia porque aquí nada tiene que ver con la temperatura esto quiere decir que la celda debe estar hecha de materiales resistentes ¿no? no puede ser un recipiente de vidrio ¿no? porque a esta temperatura se derrite el vidrio lo que sí sabemos jóvenes es que cuando aplicamos la corriente eléctrica o cuando derretimos ocurre el sodio estos son los iones sodio y cloro estos son los iones y los productos son las formas neutras de estos iones ¿no? ya sabemos en la teoría ¿no? o sea el sodio va a ganar un electrón y se va a obtener como producto el cloro va a ganar o va a perder un electrón y se obtiene como producto no solo que aquí es el balance y la reacción neta pues es esto de acá lo hemos visto estos son los productos la reducción ocurre en el cátodo la oxidación en el ánodo y estos son los productos bien sobre la base de esto vamos a hacer la respuesta dice uno en el ánodo ocurre la formación de cloro gaseoso acá también ánodo cloro gaseoso verdadero en la celda ocurre solo la oxidación ese es falso ¿no? todo proceso redos tiene oxidación y reducción no puede haber una sola oxidación una sola reducción porque lo que se pierde se gana en el otro lado y lo que se gana es porque se ha perdido en otro lado ¿no? siempre va a haber una reducción y una oxidación falso en el cátodo se deposita sodio acá está miren cátodo si sale sodio aquí no participa el agua porque no hay agua entonces la respuesta sería pues la verdadera o falso verdadero ¿no? los productos recogidos de este electrolis son sodio metálico líquido en el cátodo y cloro gaseoso pues en el agua ¿no? lo que indica esta parte la segunda afirmación pues es falsa porque todo proceso redos tiene oxidación y reducción mínimo uno de cada uno la clave sería el agua problema número dos electrolis de la salmuera esto también hemos dado en la teoría salmuera es agua con sal agua con floresolio ¿no? indique la proporción correcta la electrolis de la salmuera que es floresolio acuoso y concentrado ocurre a temperatura ambiental a veces la ventaja lo puede hacer en un recipiente simple las especies son ion sodio ion cloro y agua ¿no? porque el agua también está presente es una solución acuosa por lo que las semirreacciones son las siguientes a ver este catión va a ir al cátodo pero no se va a obtener como producto hemos dicho que los cationes de los metales alcalinos de los terrenos generan producto en su lugar sale hidrógeno por reducción del agua o sea va a ocurrir esto ¿no? el cátodo reducción del agua se va a tener hidrógeno ya sabemos esta es la ecuación este anión va a ir al ánodo y si se genera producto porque los aniones monoatómicos si generan producto ¿no? entonces va a ocurrir esto de acá y la reacción neta sería esto estos son los productos hidrógeno y cloro porque sodio va al cátodo no no sale sale hidrógeno cloro va al ánodo y si sale cloro estos son los productos estos son los productos secundarios entonces sobre la base de esto vamos a ver la respuesta dice en el ánodo se libera gas hidrógeno acá está ánodo no se libera gas cloro falso ¿la cantidad de soluto es invariable? no el soluto si se consume no se consumirá todo pero si se consume cloro porque la cantidad la cantidad de soluto varía cuando pasa el tiempo el cloro va disminuyendo disminuyendo el sodio permanece constante porque no reacciona pero el cloro si por lo tanto el cloro de sodio disminuye en torno al ánodo se forma una soda cáustica miren el ánodo no más bien en el cátodo aparece pues el hidrógeno del sodio ¿no? soda cáustica falso el agua se descompone en el electrón negativo el electrón negativo jóvenes es el cátodo ustedes recuerdan ¿no? y ahí si el agua se descompone entonces ahí la clave sería la D en este electrón el cloro de la sal ¿no? se consume el sodio permanece activo en la solución asociándose con los iones hidroxilo y formando la soda cáustica ¿no? pero esto jóvenes en el cátodo no en el ánodo en el ánodo no hay OH es en el cátodo hay OH aquí dice en el ánodo entonces esto es falso por otro lado el agua se descompone acá en el cátodo acá está la descomposición del agua que es el electrón negativo el cátodo es negativo por eso trae los cationes que son positivos o sea la respuesta pues sería la D respuesta correcta la primera es falsa porque en el ánodo acá está el ánodo se produce cloro no hidrógeno la segunda la cantidad el soluto es invariable no el soluto se consume sobre todo la parte del sol el cloro en torno al ánodo se forma la soda cáustica no la soda cáustica se forma en el cátodo hidróxido de sol y la D es correcta porque el agua se descompone en el cátodo que es el electrón negativo y para la 3 dice ¿cuál de estas semireacciones son la mitad de las reacciones puede darse en el cátodo de una celda electrolítica bien recordando la teoría jóvenes sabemos que en toda celda electroquímica incluido la electrolítica el proceso de reducción que es ganancia de electrones ocurre en el cátodo que es el electrón negativo significa jóvenes que la única reacción de todas estas de acá que se puede producir en el cátodo es de reducción es de ganancia de electrones si ustedes ven las ecuaciones acá se pierde electrones acá se pierde electrones acá se pierde electrones la única ecuación que gana electrones es acá esta es la única ecuación que se va a desarrollar en el cátodo y eso también es obvio jóvenes porque como este cation está en el cátodo se va a desarrollar en el cátodo son aniones anodos y el agua pues también se puede oxidar en el agua entonces la reducción es ganancia de electrones de los cationes en el cátodo así se va a dar o sea debo tener esta ecuación que es ganancia de electrones por lo tanto jóvenes para la semi reacción de problemas tenemos esto oxidación 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 los tres pierden electrones el único que es reducción es el último ¿no? el último lo único que ocurre en el cátodo por tratarse de una reducción es la D es la única que tiene esta forma de reducción la D la clave sería pues la referida ¿no? la D si me hubiesen pedido jóvenes que reacción pues ocurre en el ánodo en el ánodo pura oxidación serían estas tres ánodo desoxidación pérdida de electrones cátodo de reducción ganancia de electrones ejercicio cuatro teoría también dice a ver estos cationes frente al agua se reducen o sea en soluciones a esas cosas se reducen generan producto vamos a indicar si eso va a haber cuatro estos aniones frente al agua se oxidan o sea van al ánodo y se oxidan generan producto vamos a indicar las cationes elementales de transición como el cobre el oro el zinc se reducen frente al agua o sea generan producto frente al agua para ellos jóvenes recordamos la regla para la previsión de productos de reducción y oxidación de los iones en los electrolímitos de soluciones acuosas se tienen en las siguientes reglas que hemos dado acá a ver si tenemos estos cationes de litio sodio potasio no se reducen no generan producto frente al agua el agua es el que se reduce frente al agua dice que estos cationes frente al agua se reducen no no se reducen el agua es el que se reduce por lo tanto la primera afirmación es falso a ver estos aniones dice frente al agua se oxidan acá están aniones van al ánodo y si generan producto por lo tanto si se han oxidado pues pierden sus electrones y se obtienen como producto verdadero acá los cationes de los meteles de transición que son estos de acá se reducen frente al agua si estos cationes si se reducen generan producto entonces las tres afirmaciones son verdaderas ¿no? solo los aniones monotómicos se oxidan en el ánodo y generan producto así como los cationes de los metales se reducen y generan producto o sea ellos si generan productos ellos si los primeros no estos no se reducen frente al agua el agua se reduce más bien frente a ellos entonces la respuesta sería aquí falso verdadero verdadero la clave sería la A esto de acuerdo con las reglas que hemos dado problema 5 aquí tenemos jóvenes estos electrolitos y hay que indicar pues si estos son sus productos correspondientes ¿no? hay que indicar qué relación es incorrecta y esto lo hemos visto ya en dos ejemplos ¿no? en esta clase aquí vamos a plantearlo nuevamente voy a poner este cuadrito acá están los electrolitos el primero es fundido recuerden que con el fundido separamos los iones y sus productos son los mismos las formas neutras ¿no? en cambio el resto todos son acuosos entonces hay que tener cuidado ¿no? los cationes aquí serían los metales ¿no? sodio oro cromo sodio sodio oro cromo oro y los aniones son los correspondientes el flúor cloro sulfato nitrato ahora la pregunta es ¿este cation va al cátodo genera el producto? no como es sodio no sale hidrógeno ¿este anión va al ánodo? sí si genera el producto porque es un anión monoatómico ¿este metal de transición va al cátodo genera el producto? sí porque los metales de transición si generan el producto ¿este anión va al ánodo genera el producto? sí porque es un anión monatómico ¿este cation va al cátodo genera el producto? sí porque es metal de transición ¿este anión va al ánodo genera el producto? no en su lugar sale oxígeno porque es un anión poliatómico ¿este cation va al cátodo genera productos no porque sodio sale hidrógeno y este anión va al ano genera productos no sale oxígeno porque es un anión boliátoma los únicos aniones jóvenes que generan productos fíjense acá son los monoatómicos los poliatómicos generan oxígeno igual acá los cationes para soluciones a cosas porque esto no cuenta si son de alcalinos no generan productos sale hidrógeno si son metal de transición si genera un producto entonces son los productos no hay que buscar quién no cumple pues en esta relación y la respuesta va a ser la vez y sodio la vez hidrógeno y flúor o flúor hidrógeno no es el sodio acá el resto sí cloro y oro el otro cromo y oxígeno cromo y oxígeno el otro es hidrógeno y oxígeno el único que no cumple porque primero se cumple acá está cloro y potasio cloro y potasio acá no cumple flúor y sodio no es flúor hidrógeno entonces la clave aquí sería la B porque el producto catódico es incorrecto acá no sale sodio porque el sodio es un alcalino en soluciones a cosas no sale sale hidrógeno la clave entonces sería la B bien para el problema 6 ahí tenemos una celda este es el cátodo este es el producto que me piden averiguar quién es B entonces aquí va a ir el catión este es el electrolito pero está acuoso acuoso es acuoso voy a separar catión y el anión el catión va a ir al cátodo y voy a preguntarme si se va a obtener o no para saber quién es B quién es B entonces decimos acá en esta electrolito el catión es el sodio siempre el metal el anión es el sulfato además hay agua no por lo que los productos energéticos serán este catión jóvenes va a ir al cátodo pero no se va a obtener por qué porque los cationes alcalinos como el litio sodio potasio rubidio no genera un producto en su lugar sale hidrógeno por reducción del agua o sea que la B la especie B sería el hidrógeno la clave sería la B en el cátodo esto va a ir pero no genera producto sale como producto el gas hidrógeno por reducción del agua en el ánodo jóvenes esto va a ir al ánodo va a ir al ánodo pero no genera producto porque es un ion poliatómico no sale gas oxígeno por oxidación del agua pero como viene aquí en B el cátodo la respuesta sería pues hidrógeno ninguno de los iones de electrolitos genera producto porque catión alcalino anión poliatómico no genera producto en su lugar ocurre la electrólisis del agua por eso sale hidrógeno y oxígeno por lo tanto el producto catódico B sería pues el gas hidrógeno la clave que sería por la B clave D ejercicio número 7 agua acidulada agua acidulada vamos a hablar acá del electrólisis del agua acidulada la electrólisis del agua acidulada esto corresponde al electrólisis del agua o sea aquí va a haber solamente electrólisis del agua el agua se va a descomponer el agua es el solvente esta electrólisis va a ser catalizada por la presencia de un ácido por eso lo llaman agua acidulada una cuanta gotita se echa no se aplica la corriente eléctrica y ocurre la electrólisis del agua o sea el agua se va a descomponer el agua es el que se va a oxidar y el que se va a reducir la electrólisis del agua aparte de usar ácidos también se puede utilizar sales jóvenes que no generan producto y así puede hacer que el agua se descompone las semireacciones de oxidación y reducción así como la reacción neta del proceso va a ser el siguiente como es electrólisis del agua el agua joven se va a reducir en el cátodo porque la reducción siempre se da en el cátodo y en la reducción ya hemos visto que siempre se obtiene hidrógeno los cationes van a ir allá pero cuando se reduce el agua sale hidrógeno obviamente en el ánodo va a ocurrir la oxidación también del agua la oxidación del agua y se obtiene oxígeno esta es la ecuación de oxidación aquí lo estamos completando jóvenes ustedes en la teoría solamente hay que considerar los productos si el agua se reduce el producto es hidrógeno si el agua se oxida el producto es oxígeno estas son sus ecuaciones ahora la reacción neta sería la suma de ambos si le pidiese pero como los electrones no son iguales hay que balancear o sea esto hay que multiplicarlo por 2 aquí sería entonces 4 aguas más estos 2 me saldría 6 se cancela jóvenes esto con esto de acá aquí queda un 2 aquí queda 1 aquí queda 4 y 4 estos 4 OH con los 4 hidrógenos se anulan reacción ácido base ¿verdad? OH con hidrógeno sale 4 aguas o perdón 6 aguas no 4 aguas 4 OH más 4 hidrógenos sale 4 aguas aquí salía 6 aguas pasan a restar sería 2 aguas la reacción neta queda así aquí es multiplicado por 2 multiplicado por 2 serían 4 moléculas de agua con eso serían 6 aquí también queda 4 4 estos se anulan 4 OH y 4 hidrógenos salen 4 aguas como acá había 6 aguas pasan a restar quedan 2 aquí también se multiplicó por 2 aquí queda así aquí no se multiplica por nada queda así este 2 4 electrones 4 electrones más se cancela y queda así este electrón es hidrógeno por eso cuando se electroliza el agua los productos son hidrógeno y oxígeno eso ya en términos de ecuaciones pero ustedes solamente basta recordar esto si el agua se electroliza es porque la molécula se ha roto y sale hidrógeno y oxígeno ¿dónde sale el hidrógeno? en el cátodo por reducción del agua ¿dónde sale el oxígeno? en el ánodo por reducción del agua bien entonces en función a esto vamos a indicar la respuesta dice en el ánodo se libera gas hidrógeno acá está ánodo se libera gas oxígeno falso el disolvente se descompone en el cátodo y el ánodo el disolvente es en el agua y si se descompone el agua tanto en el cátodo como en el ánodo aquí no hay un electrolito el agua es el que se va a descomponer no hay catión no hay anión el agua es el que se va a descomponer correcto en el cátodo se forma gas hidrógeno debido a la reducción del agua acá está cátodo gas hidrógeno debido a la reducción del agua o sea la 2 y 3 serían verdadero la primera sería falso la clave sería la otra para llegar jóvenes a esta reacción neta esto de acá se hizo el balance electrónico multiplicando a esta semireacción por 2 la suma de los iones hidrógeno hidroxilo esto acá dan agua siempre se anula ¿no? de acuerdo con la teoría de arreños ácido base por eso la reducción queda así y los productos son hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo por lo tanto la clave es la celda primero es falsa porque dice en el ánodo se libera gas hidrógeno en el ánodo se libera acá está gas oxígeno el resto es verdadero la clave sería la alternativa C en la 8 dice procesos electrolíticos aquí ya detalles nada más de la celda dice la pérdida de electrones ocurre en el cátodo falso en el cátodo ocurre la reducción ganancia de electrones por lo general dice los elementos metálicos y el hidrógeno se producen en el ánodo falso los metales forman cationes deben recordar esos jóvenes por lo tanto se va a obtener en el cátodo más bien los que se tienen en el ánodo son unos metales que forman los aniones falso los electrones salen a través del cátodo y fluyen hacia el ánodo no los electrones van del ánodo hacia el cátodo van de donde se pierde hacia donde se va a ganar o sea del ánodo hacia el cátodo ¿no? entonces aquí las tres afirmaciones son incorrectas ¿sabes? en este cuadrito está detallado jóvenes lo que ocurre en las celdas electrolíticas ¿sabes? dice la pérdida de electrones ocurre en el cátodo acá electrodos ¿no? en el cátodo atrae a los cationes y se reducen ganan electrones por eso es la primera es falsa en el cátodo no hay pérdida de electrones en el ánodo pérdida de electrones por lo general los elementos metálicos y el hidrógeno se producen en el ánodo ¿no? en el ánodo hay aniones y los aniones no son metales pues los metales no forman aniones ¿no? los metales forman cationes y los electrones salen a través del cátodo y fluyen hacia el ánodo ¿no? más bien van desde donde se pierde del ánodo hacia donde se gana cátodo ¿no? entonces por lo general aquí decimos las especies que se recogen del ánodo son las formas neutras de los aniones elementos no metálicos ¿no? por eso la segunda es falsa esto incluye el gas oxígeno de la oxidación del agua ¿no? los electrones perdidos por los aniones en el ánodo se desplazan hacia el cátodo donde son ganados por los cationes entonces el flujo de electrones es de ánodo a cátodo no de cátodo a ¿no? entonces las tres afirmaciones serían incorrectas ¿no? incorrectas ese flujo de electrones lo podemos ver acá fíjense jóvenes eh acá voy a corregir esto el oxígeno se obtiene por oxidación del agua pero no cambia la respuesta ¿no? y el flujo de electrones siempre es de ánodo acá todo y lo podemos ver jóvenes en la primera página ¿no? de esta diapositiva aquí ¿no? van a ver la imagen estos electrones que son perdidos por los aniones se recogen acá y viajan jóvenes a través del circuito eléctrico hacia donde se van a ganar siempre va del ánodo hacia el cátodo no a revés acá se pierden se recogen se mueven acá y acá se ganan ¿no? ese es el orden es por eso que para esta afirmación eh o para este problema las tres afirmaciones son incorrectas ¿no? son incorrectas esto para el problema número ocho ¿no? bien ahí nos vamos a quedar jóvenes por cuestión de tiempo faltan cuatro problemas para resolver son similares a lo que hemos resuelto y vamos a completarlo la próxima semana y se espera pues que la práctica que venga sea ya para cálculos relacionados con la primera y segunda ley de Faraday y con ello completaríamos esta primera parte de electroquímica que es la electrólisis eh después de esto viene supone que la parte de celdas galvánicas y la parte de orgánica que es la parte final del curso ¿no? pero se están retrasando mucho en cuanto pues a los temas ¿no? no es porque estemos atrasados jóvenes estamos bien en el avance en las prácticas que se están entregando son estas ¿no? esta es la última que se ha entregado y es correspondiente a esta parte pero igual en el tiempo que resta vamos a culminar con todos los temas de todas maneras bien jóvenes esta semana no hay eh tarea domiciliaria ya porque ya se ha completado las cuatro que eh son pues para este primer primera parte del cuarto bimestre sus compañeros eh de las otras aulas están dando examen ¿no? esta semana y ellos van a iniciar sus clases normales la próxima semana y las domiciliarias también ủ